Amigos de Cusco en Portada, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos directamente en el centro poblado de Chilloroya, del distrito de Libitaca, de la provincia de Chumbivilcas. Está a punto de comenzar en estos instantes una gran cabalgata, un trote chumbivilcano. Alrededor de 60 jinetes van a recorrer desde este centro poblado de Chilloroya hasta el distrito de Libitaca. Todo esto en el marco de los 167 años de creación política del distrito de Libitaca, de la provincia de Chumbivilcas. Arranca, señoras y señores, la gran cabalgata por las rutas de los corilazos. Esta es una partida simbólica, nada más. En unos instantes comienza la partida oficial. ¡Qué esto, caballo! En unos instantes, la partida oficial desde el puente. ¿Qué tal, hermano? ¿Listo? ¡Paruro! ¿Desde Paruro? ¿De qué parte de Paruro? ¡Omacha! ¡Omacha! Muy bien, felicitaciones. ¡Ah, suerte, suerte! Ahí está su caballo Bayo. Yendo hacia el punto de partida oficial, amigos de Cusco en portada. Arrancó, señoras y señores, la gran partida aquí desde el puente. La gran partida por las rutas del corilazo. La gran cabalgata, el trote, directamente hasta Libitaca. Ahí están los corilazos rumbo hacia el distrito de Libitaca, en la provincia de Chumbivilcas. ¡Qué tal trote! ¡Realmente impresionante! Son aproximadamente 40 kilómetros, 50 kilómetros de recorrido a puro trote, como están viendo en estos momentos en imágenes. Amigos de Cusco en portada, una de las grandes tradiciones de la tierra de los corilazos que estamos apreciando en estos momentos. Un espectáculo, sin duda, que se ve únicamente en la provincia de Chumbivilcas. El gran trote a caballo rumbo hasta el distrito de Libitaca, directamente desde Chillo Roya. Y aquí tenemos el proyecto minero al frente, el proyecto minero de Pampacancha, del distrito de Libitaca, en la provincia de Chumbivilcas. Un proyecto minero de parte de la empresa minera Hatvay. Este es el gran trote Chumbivilcano por las rutas del Corilazo. Ven, amigos de Cusco en portada, ¿qué tal experiencia para más singular la que estamos viviendo en estos momentos? El gran trote a caballo. Hemos llegado a la primera etapa, el primer descanso. Estamos en el primer descanso. Se ha tenido un descanso de unos 10 minutos aproximadamente. Descansan las máquinas, descansan los caballos en estos momentos. Para iniciar la segunda partida. La segunda partida. Aquí están las máquinas petroleras. Señoras y señores, a punto de partir, a punto de arrancar rumbo hacia el distrito de Libitaca, de la provincia de Chumbivilcas. Aquí están los jorilazos. A ver, viene el conteo, viene el conteo. Vamos con el conteo. Ya a la cuenta de 3, 2, 1... Arranca, señoras y señores. Aquí está el gran trote Chumbivilcano, el gran trote jorilazo. Aquí están los jorilazos rumbo hacia el distrito de Libitaca. Señoras y señores, amigos de Cusco en portada, el gran trote Chumbivilcano rumbo a Libitaca. Aquí estamos con nuestro compañero Sandro Salcedo, también en este segundo punto de partida. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Carlos Cardillo? La partida, caballos a la vista, Carlos. Jorilazo a la vista, señoras y señores. En esta gran competencia. Este es una maratón. Este es una maratón, pero de equinos, mi querido Sandro Salcedo. Efectivamente. David también nos acompaña. David, ¿estamos en qué ruta exactamente? Sí, Sandro, estamos en la Apacheta, Chajopalla. Ese es el lugar específico, exactamente. Ya entrando a la comunidad de Huancane, nos despedimos de la comunidad de Chilloroya en estos momentos. Nos despedimos en la segunda, primer descanso. Primer descanso. Luego vamos a tener en el sector Sojleapampa, que es el segundo descanso. Luego tendremos el último. Y desde ahí es la competencia, Sandro. Caballo a la vista, Carlos Cardillo. Jorilazo a la vista, señoras y señores. La gran competencia, trote a caballo rumbo hacia el distrito de Libitaca. Hay que recordar que estas primeras etapas son simplemente trotes, no hay competencia. Ya en la última etapa recién viene la competencia. Por eso es fundamental guardar máquina, mi querido Sandro Salcedo. Y la máquina son los caballos, animales. Claro que, por supuesto, son irracionales, pero son caballos que piensan y tienen, por supuesto, esa máquina, ¿no es cierto?, del caballo que ha sido Carlos Cardillo, inventado a base de los caballos, incluso las unidades vehiculares, ¿no es cierto?, el caballo, el peso del caballo y la fuerza del caballo. Exactamente, estamos entrando ya a la comunidad de Huancané. Ahorita vamos a llegar a la institución educativa de Sandro. ¡Saino, saino! ¡Listo, muchachos! ¡Vamos a la cuenta de tres, dos, uno, salimos! ¡Levanten la mano, muchachos! ¡Levanten la mano! ¡Ahí están los corilazos, los corilazos en el punto de partida rumbo a Libitaca. Paruro también que está presente. Pizquicocha, Collana, presente. ¿Dónde? Checapucara, también presente. Canas, Unión Cora. ¡Aquí están presentes los corilazos rumbo al distrito del Libitaca, amigos de Cusco en portada! ¡Cállate Libitaca! ¡Que vivan los jinetes! ¡Causate Chumbivilcas! Ahí está la emoción de nuestros hermanos chumbivilcanos, corilazos. ¡Esta es la gran cabalgata, el trote chumbivilcano rumbo hacia Libitaca, mi querido Sandro Salcedo! ¡Claro que sí! ¡Nos va a dedicar una canción todos a ver! ¡Una canción! ¡Vamos a ver! ¡Takerucoiches! ¡Imaginan janguna purinquiches! ¡Karulajtape! ¡Caballupen! ¡A ver! ¡Ukanchuchata tapin! ¡Takerucocha! ¡Ukchalata! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ukchalata! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya listo! ¡A la una cabalito! ¡Ya vamos! ¡Ukanchón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la una! ¡Fuera! ¡Ya vamos! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Eso, vamos a Baja España! ¡Mamá Baja España! ¡Mamá Baja España! ¡Mira este panorama acá, Carlos Carrillo! ¡Mira este panorama! Espectacular realmente, Sandro. Una actividad única, particular, que solo se vive aquí en Chumbivilcas. Así es, para el mundo, para el mundo, tradición. Hay países tradicionalistas, rituales que tienen un desarrollo importante. ¿Por qué no podemos ser chumibicas con nuestra tradición, Carlos? Exactamente, esta es una tradición de exportación definitivamente. ¿Qué tal resistencia, qué tal trote, qué tal físico de los caballos? No, ni siquiera muestran signos de cansancio. No, nada, ¿no? Y por eso ha sido la inspiración de la tecnología, los carros, los tractores, ¿no es cierto? 100 caballos de fuerza. 100 caballos de fuerza. Imagínate 100 caballos de fuerza. Claro que sí. Mira, el vallo sigue y mira, delante el hombre, mira, con su caballo, con los ciertos signos. Los dos, ¿no? Los dos. Los dos, más antes. El vallo y el... Este es un signo, ¿no? Veneno, el caballo veneno. Veneno. El nombre es veneno, mira, el veneno. ¿El color, qué color es? Saino, saino. Saino oscuro, saino oscuro, saino oscuro. Saino. Claro, y el otro que es blanco... Este es Paruro, Parureño, ¿no es cierto? Paruro, ¿no? Paruro, Humacha. Humacha, Humacha, claro. Humacha también presente, canas. El caballo Moro Viento. Moro Viento, mira. Caballo Moro Viento. Moro Viento. Vamos reconociendo y nosotros llevando transmisión cultura viva de los chubilcanos, Carlos. Qué bonita costumbre realmente, amigos, de Cusco en Portada, de Tribuna del Pueblo. Estamos aquí en la tierra de los jorilazos compartiendo estas costumbres propias de nuestros hermanos, los jorilazos chubivilcanos. La tierra brava del Perú, estas son costumbres que nunca se tienen que perder, Sandro. Efectivamente, efectivamente. Tranquilo, tranquilo. No nos pueden pasar a... Mira este panorama, esta vista que tienen los pueblos profundos. Son únicos, pues, Carlos, ¿no? Único realmente. Ahí está la crianza de camélidos, auquénidos. Tenemos las ovejitas, ovinos, hermosos realmente, equinos, hermoso paisaje espectacular realmente. Estamos más o menos a 4.500 metros sobre el nivel del mar, mi querido Sandro. Efectivamente, efectivamente. Esta es la tradición que vive, este es el cariño por 167. ¡Quieto, caballo! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, caballo! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto, casi, casi volamos también nosotros! Hay que tener siempre mucho cuidado, mucho cuidado. Casi volamos. El gran trote por las rutas del Jorilazo, señoras y señores, amigos de Cusco en Portada, amigos de Tribuna del Pueblo, fíjense las imágenes espectaculares. En medio de los pajonales. Efectivamente. El chumbivilcano sigue su marcha. Así es. O en Gey Sandro. Así es, ahí está la tierra, una vía de los orilazos, en los jinetes que aceleran. Mira la competencia que existe gracias al pueblo, gracias a este costumbre que perdura por años. Y ya hemos contado en imágenes la historia de los caballos, la historia de los jinetes, la historia de los chumbivicanos, por 167 años de creación política del distrito de Vivitaca. Esto es una salida hacia arriba, mira, y los caballos normal, mira, están haciendo una ligera cuesta, pero normal los caballos, mira, hacen competencia hasta la máquina, mira, fíjense. El dueño tiene que frenar un poco. Hola. Hola. Mira, mira, fíjense. Un abrazo. Ahí está la hinchada, la panaticada. Claro, la panaticada y la hinchada que hay. Aquí, volteamos otro ladrera y dejaron otro ladrera y volcamos. Y aquí está nuestra tradición. Tranquil, tranquilo. Ojalá está, ojalá está cuidando. Déjame. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Se pueden resbalar ahí, ah? Claro, claro. Está patricista en ahí, ¿no? Sí, macho. Me mejora, macho. Ahí también hay de limitaques, esos. Mira, más que dan, diga, es la... Ahí está ahí. Sí, mira, más que dos. Ahí está. Aquí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está aquí. Sí, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos el primer jinete, señoras y señores, ingresando al distrito de Levitaca, en la tierra de los Corilazos, impresionante realmente. Este es un descenso sumamente peligroso, pero ahí está, uno de los primeros jinetes por los 167 años de creación política del distrito de Levitaca, llegando a la meta final, llegando a la parte final, amigos de Cusco en portada, transmitiendo a nosotros las incidencias de esta gran cabalgata, la gran cabalgata deportiva, llegando a la meta final, señoras y señores, vamos a ver, el primero en llegar, el primero en llegar a la meta, señoras y señores, ¿qué tal recibimiento? ¿qué tal recibimiento? lleno total en la plaza de Levitaca, impresionante. Este es el arribo del primer jinete, a la tierra de Levitaca, 167 años de creación política. Señoras y señores, desde Chiyorubia, llegó el primer ejemplar, el primer jinete. Vamos a ver de quién se trata, ¿qué tal? Cabalgata, realmente impresionante, impresionante, amigos de Cusco en portada. Vamos a ver de quién se trata. Estamos en este momento histórico, en este momento especial. Hola, Guayay, ¿tu nombre? ¿de dónde eres? ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? ¿Qué tal la competencia? Impresionante. A todos los participantes, un torneo de 45 participantes que han empezado desde Chiyoroya. Muy larga, sí. Y hoy, ya los tenemos a ver. ¿Cómo ha llegado el caballo? ¿Sí tiene nada más? Sí, tiene nada más todavía. ¿Sí han llegado? Aquí están los demás jinetes. Los demás jinetes llegando a la meta final. Desde la provincia, me parece, en el Paluro, a ver si... Segundo, tercer lugar. Desde Paluro. Aquí llegando otro de los jinetes. Ahí está. Llegando a la meta final. Los jinetes, chumbivilcanos, Jorilazos. Cuarto lugar. ¿Qué tal la competencia? De acá, de acá. No están tristes, caballos mayos. ¿En qué lugar has llegado? Mira, acá en la calle. De la provincia de Canas. Por supuesto también. Qué bonito, papá. Qué bonito. De los representados de Paluro. A las diferentes comunidades de nuestra... Impresionante competencia, señoras y señores. Gracias a ustedes, hermanos. ¿Qué tal cabalgata realmente? Otro jinete llegando a la plaza principal de Levitaca. Aquí está. Llegando entre los primeros lugares. Este caballo negro hermoso. Este caballo negro de los 166 metros. Maravilloso ejemplar. Agüita, agüita. La comunidad de Jorilazos. Llegando a los jinetes. Gracias a la plaza de armas. La plaza principal del distrito de Levitaca. En vivo. Cusco en portada, señoras y señores. Por supuesto también la provincia de Paluro. Gracias, hermanos, por esta inmensa acogida a nuestra población de Levitaca. Por ser parte de esta historia que hacemos. Que trabaja por nuestro distrito el licenciado Richard Benito Ugarte. Alcalde de nuestra municipalidad distrital. Por supuesto también. Por supuesto también. Dale, agüita. Agüita, dale. Agüita, dale. Agüita, dale. Agüita. La familia Huachaca. Gracias, hermanos. Por supuesto también nuestros participantes. Ahí está. La actitud tiene que ser así. El aplauso necesario, hermanos presentes. Todos hay que tributar las palmas, por favor.